Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas desde el stand de agritotal.com en la muestra Agroactiva 2013. En esta oportunidad, Mario Barletta, presidente de la UCR, precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista Santafecino. Mario, ¿cómo están viendo la muestra? ¿Qué impresión le deja? Bueno, para nosotros que somos un tanto más urbanos, tener la posibilidad de este contacto directo con lo que el campo y la industria vinculada a la actividad agropecuaria pueden brindar, nos llena de satisfacción y nos hace sentir muy orgullosos, orgullosos como santafesinos. Esto pone en evidencia el enorme potencial que la provincia de Santa Fe, fundamentalmente el país en general tiene respecto a lo que el campo nos puede brindar y nos debería poder brindar. También es cierto que en algunos momentos nos entran esas contradicciones y esos dilemas de pensar que, bueno, 70.000 millones de dólares en 10 años solo de retenciones y cuál es el resultado, de qué modo eso sea distribuido del mejor modo, de qué manera vuelve. Y ahí es donde nos entra un poco a los santafesinos fundamentalmente también toda una cuestión de un desafío por delante que tenemos que resolverlo, porque concretamente cada 20 pesos vuelve uno, es decir, este año concretamente si uno toma el tema de retenciones, el tema de retenciones es el 12% del ANSES, del impuesto al cheque, etcétera, son 7.500 millones menos que tiene la provincia de Santa Fe. Y esto no es que nosotros estemos pidiendo al gobierno nacional, acá el problema es que el gobierno nacional nos mete la mano en el bolsillo porque esto es producto del trabajo de los santafesinos, del hombre del campo, de la industria, del empresario, del industrial. Por eso estas elecciones a legisladores nacionales son importantes, por un lado por los compromisos que hemos asumido en términos de poner frenos, los intentos reeleccionistas, etcétera, pero fundamentalmente también por el compromiso que tenemos que asumir respecto a defender a la provincia de Santa Fe. No puede ser que haya legisladores, que cuando llegan a Capital Federal se olvidan de dónde nacieron, se olvidan quiénes les dieron los votos para sentarse donde se sientan y sean mero levantar manos de un gobierno que discrimina a nuestra provincia. Una provincia que con esta capacidad no hay dudas que podría tener una infraestructura ferroviaria en vías de crecimiento, podría tener una infraestructura vial, podría tener un aprovechamiento de la hidrovía, o sea, digo por hablar de la infraestructura que generaría que todo esto que somos capaces de producir se vea aún más potenciado. Bien. En cuanto, o sea, mañana está comenzando un paro nacional de comercialización que encabezan la mesa de enlace. ¿Cómo ven ustedes desde el lugar de oposición nacional esto? ¿Ustedes creen que va a lograr algo la mesa de enlace a nivel gubernamental? ¿Va a lograr alguna medida o que va a ir más que nada a que el ciudadano urbano empiece a concientizarse de lo que está sucediendo? Es importante que la mesa de enlace siga planteando la necesidad de incorporar en el debate, en la mesa de los problemas que tenemos en el país a través de estas actitudes. Y nosotros en ese sentido vamos a estar al lado de ellos y lo vamos a apoyar. Porque en cada uno de los temas puede haber diferentes miradas. En el tema de las retenciones y eso más, nosotros pensemos que hay que ir minimizándolas progresivamente. Pero bueno, en 12 medidas, que es el proyecto que estamos presentando desde el radicalismo, insisto, puede haber miradas diferentes. Lo que es inadmisible desde todo punto de vista es tener un gobierno nacional que no acepte dialogar, que no acepte reunirse con la mesa del diálogo. Porque es la base, es el puntapié inicial para la resolución de los problemas, para lograr los consensos, para poder manifestarnos cuáles son las diferencias. Y en ese contexto ir generando las condiciones. Pero da la sensación que este gobierno solo mira el campo como una bóveda de la cual pueden ir a obtener importantes recursos para después distribuirlo entre sus amigos de la mejor manera que puedan, quedándose con un poquito también para ellos, pero no ven al campo y a la capacidad del campo como una herramienta que es la que te da la base para el progreso y el desarrollo de la nación. Porque hay necesidad de políticas activas además, porque convengamos que es una fuente de generación de recursos importante, pero también necesita políticas activas porque si el Estado conjuntamente con los productores no ponen en marcha esas políticas, se generan impactos no deseados. 60.000 productores menos en 10 años. 35.000 personas se han ido del campo. Es decir, el avance tecnológico te genera una disminución de mano de obra. Esto no quiere decir que no tengas que aprovechar el avance tecnológico. Significa que tenés que generar políticas que contrarresten el impacto negativo o el impacto no deseado que a veces te genera el progreso. Esto es posible, pero para ello, insisto, políticas activas consensuadas entre productores, entre gobiernos y entre los gremios. Exactamente. Si no hay impuesto más regresivo que la retención que les cobra a todos iguales sin importar la escala. Exactamente, tener en cuenta la escala, bueno, acabamos de volver a presentar la semana pasada a través del diputado Jorge Álvarez de acá de la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación, precisamente el mismo proyecto que habíamos elaborado allá luego de las elecciones del 2009, donde generaba un esquema razonable, racional y que era compatible de ser acordado con el productor y con las organizaciones que representan a los productores. Eso además es lo que te da la fortaleza, tanto para el Estado como para los intereses del propio productor. Excelente, bueno, le agradecemos mucho Mario por habernos visitado. No, les agradecido soy yo y bueno, otra cuestión que si me permitís decirte, la alternativa más importante que tenemos en nuestro país está dada en la reunión del productor con el conocimiento y con la ciencia. Esto no solo genera la posibilidad de mayor productividad, no solo genera la posibilidad de sustituir importaciones e incorporar al agregado. Por sobre todas las cosas lo que genera, no tengas ninguna duda, es la creación de mano de obra, que es lo que este país necesita y que puede lograrlo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.